Ayer tuvimos un programa cargado de números de política macroeconómica directo del Ministerio de Economía y Finanzas, donde estuvo el sueco, donde escuchábamos en vivo a Danilo Astori. Hoy cambiamos radicalmente de plano, pero yo quiero tener números, algunos números arriba de la mesa. A Astori le gustaría esto, porque Astori ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene que saber que esto recauda. O sea, no, recién veníamos del cine, de la película que se estrena hoy, Los enemigos del Doral, pero le voy a dar algunos datos del ballet nacional del Sodre. Hace 15 años se vendían 7.000 entradas en danza y ballet sumadas a todas las salas de Montevideo, y ahí estamos sumando danza y ballet de todas las salas de Montevideo. En el 2014, el Quijote, por ejemplo, vendió 20.882 entradas y se posicionó como la más exitosa de la historia del ballet nacional del Sodre. Pero en total el ballet nacional del Sodre superó las 75.000 localidades. En un año, en los últimos 5 años hay cifras similares, pero fue siempre en ascenso. Y este año, con estos números, con este auspicioso balance anterior, que también es plata, porque hay una recaudación bruta cercana a los 25 millones de pesos, con 74 presentaciones, 52 de ellas en el auditorio y 4 grandes producciones, como El Corsario, El Mesías, Don Quijote y Don Quijote y La Valladera, y una venta anticipada de entradas que es impresionante para el ballet. O sea que también es un tema de números. Y ahora de números redondos. 80 años del ballet nacional del Sodre. Y nosotros, de gala no nos ponemos nunca, Zocco. Después deberíamos ponernos de pie, al menos, porque de gala no se nos nota nunca, pero deberíamos ponernos para recibir al director del ballet nacional del Sodre y a la bailarina, la primera bailarina, María Nebel Richeto, Julio Oca. Muchísimas gracias por venir. Buen día para ambos. No, buen día. Un placer estar acá y comenzar este comienzo de los 80 años acá. Queríamos hacer algo divertido. Bueno, muy... De no divertirnos. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Vos venís a ensayar, María Nebel. Sí. Te vi ahí metiendo un tuit muy temprano, tipo 7 de la mañana, ya en pie. No, porque hoy, los martes y los jueves entreno antes de entrar al teatro. Entonces me levanto temprano y... ¿Qué es el entrenamiento? ¿En qué consiste después? Trabajo con un personal trainer. Y nada, me estoy quedando vieja, entonces hay que... Exactamente. El físico. Yo no lo dije. Hay que ayudar. Para poder agregaza, porque es duro. Me ayuda pila, porque siempre mi punto débil fue todo el tema de resistencia, entonces esto me ha ayudado un montón. Desde que llegué, empecé a trabajar con Juan Pablo Martínez, a quien le mando un gran saludo. Y veo como una diferencia en mi respiración, en la manera de sobrellevar un baile completo. Entonces me ha ayudado y lo sigo haciendo. Es un sacrificio levantarme a las 6 de la mañana, dos veces por semana. Tendría que hacerlo tres veces, pero no me da el cuerpo. Claro, porque después viene el ensayo cuánto rápido. Y después... Y claro, a las 9 entramos al teatro a hacer una clase hasta las 10 y media. Y a las 10 y cuarentena... ¿Qué quiere a todos los programas de televisión? Eso que la manda Julio Boca, porque Julio Boca no va a ningún lado. ¿Cómo no? Si está acá, estimado. No, vino, vino. Qué raro. Ya apareció. Sí, sí. Pensamos que iba a tener 5 minutos. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas, Julio? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo tiene la chiquita esta que la manda a todos los programas y usted no va a ningún lado? Perfecto. Y bueno, es la imagen de la compañía. Exactamente. Es la futura directora, así que tiene que estar... No, es parte de mi trabajo. Sí, es parte de su trabajo, pero también se gana, les da yerba y todo eso a los programas que van a la hora, ¿eh? Después la tiene que compartir con Julio. Es reparto. Después reparto. No soy tomadora de mate, entonces la yerba la ruta. Cómo casi se nos pianta, ¿eh? Casi nos deja, Julio, ¿eh? Ah, viste, yo soy así. Ya la segunda, viste. Primero el accidente, ahora una ameba. Ah, increíble. ¿Qué se agarró? Entonces queda eso, el piro, el chimichanga, ¿ese se agarró? ¿Cuál se agarró? ¿El chumungoncha? La verdad es un parásito que dicen que me lo agarré ahí en el Amazonas porque estuve en el Amazonas metiéndome en el río, en la selva, entonces fue algo que traje de ahí. Estoy a media alta, todavía no estoy en alta total. Es un reservorio de festes eso del Amazonas. ¿Qué fue ahí, hijo? Sí, para conocer. Viste, uno quiere conocer. Me di cuenta que tengo que ir siempre de vacaciones al primer mundo, ¿no? Eso es lo que es. Claro, hijo. A ver, naturaleza. Y eso, la gente fuerte, los hombres reales. Usted ya pasó adentro a un teatro. Usted no está preparado para eso. No, ahí ya no tengo edad tampoco para eso. Y tuvo suerte que no estaban nuestros enfermeros famosos internacionalmente. No, bueno. No, no, no. Estuvo suerte estar ahí. Está muy bien. No, la verdad te digo que en el británico me atendieron muy bien los enfermeros, los doctores, era un desfile. Te agradezco porque en algo que no se estaba seguro que era todavía porque no es algo que se tiene acá. Te muevo el diagnóstico. Imaginate el médico me dijo, vos no sos una persona normal, así que no te agarraste a algo normal. Sí. Bien tranquilizador, ¿no? Para después transmitir a la familia. No sé qué tengo. Bueno, y como no soy también de... Bueno, si salgo entonces, yo ya lo hacía bailando con Norelleve, tirándonos pa' de Norelleve. No, no, todavía no. Yo, viste que yerba mala nunca muere, dice, ¿no? Hablando de la yerba. Conmigo no puede. Sí, no solo eso, sino que está súper pronto para el lanzamiento de los 80 años, carpetita con todos los datos. No, solo eso. Sí, aparte que te muera. No, acá en la carpeta, perdón, tengo parte del contrato que tengo que tener con vos porque si no, la obra nunca la vamos a hacer. No, por supuesto. ¿Para qué trajiste ahí? Yo pensé que era lo mío. Y Johnny, viejo, Johnny, porque ahora tenemos que charlar de eso, ¿no? Pero le decía que además usted tiene que aguantar acá, no se nos muera antes que, no se puede morir antes que Barínico, ella se la tiene que ganar a Barínico. No, sí, igual con Barínico nosotros competimos en operaciones, en todo, así que estamos ahí siempre al toro. Por eso le digo, por eso le digo, hay que ganársela a esa, hay que ganársela hasta que no se muera el asqueroso Barínico. Usted firme. Aguanta. Aguanta. Yo firme, no te preocupes. ¿Cuántos años tenés, Julio? ¿Cuántos años tenés? Mañana cumplo 48. 48. Y estás acá hace 5 años. Hace 7. 7. Bueno, 5 al frente. 5 va a ser en junio dirigiendo el ballet, sí. La joven es Julio Boca, ¿eh? Está joven, mío. Porque tenés el viejo, el desayuno, por eso le pregunté a los 48 años. Está más viejo. Y lo que pasa es que la carrera empieza muy joven, ¿no? No, pero lo decía ahí está. No empezó a los 14. Eso, por la cantidad de años casi que lo conocemos y eso. Seguro. A los 14 arrancó, a los 14 ya lo pusieron en primera. ¿A los 14 o...? Sí, sí, sí. A los 14 ya tuve mi primer contrato. Me fui a Venezuela. Oh, qué bien. En otra Venezuela. Sí, no era la bolivariana. Y la verdad... Caramba, te despediré. Ahí empecé y ya a los 15 hice mi primer personaje en Río, en el municipal de Río. Y de ahí seguí. El carnaval. Ah, sí. Es la unión que te falta. En Mangueira. No, el carnaval me invitaron como jurado, pero tenía miedo de ir como jurado, sí. ¿Y no le gusta pasar ahí arriba en un carro alegórico ahí? No, no, no. Ya no. Ya la parte... Ya está. A mí no me gusta estar con mucha gente. Ah, mira. Soy... Increíble. Soy bastante solitario. Porque mire, que no comprendo yo a la gente así que no le gusta estar con gente. Sí, usted no sale de adentro. Yo, más de tres, para mí, es como... Más de tres me van a ganar de comprarme una chumbera y empezar a disparar. Ah, a mí también, ¿ves? Ah, qué lindo. Siempre criticaban a Maradona ahí, que le pegan los tiros contra los periodistas. Y digo, yo muchas veces lo hubiera hecho también. Sí, mismo con amigos, que no se quieren ir de la casa de uno. Es increíble la cantidad de puntos en común. ¿Qué tienen? Porque lo de pegarle tiros a los periodistas, ustedes dos se podrían poner de acuerdo, Darwin, ¿no? Ah, sí, a los periodistas, pero no de chumbos. No, no, no. No, no, no. La disminución letal no. Lo de Maradona era de chumbos. Lo de Maradona... Aire comprimido. Yo de verdad, porque si le vamos a hacer un bien a la sociedad, se lo hacemos, de verdad, viejo. Bueno, entonces, le contaba... Que son los 80 años del ballet, que empieza con Coppelia. Sí, bueno, con Copetti. Sí, con los problemas de Copetti. Está bien eso, para los botijas, para que aprendan matemáticas. Está motivado a las pruebas pizza. Y termina el año con Romeo y Julieta, precioso año. ¡Oh, Romeo y Julieta! No, aparte son obras muy lindas, Coppelia. Bueno, son obras para la familia, para los niños, es muy alegre. Ah, bien. Es una obra corta, ágil, aparte de la primera vez que se hace acá en el Uruguay. Creo, no sé si era una versión completa antes. Sí, el ágil seguro que no la hicimos nunca. Yo no la hicimos. Porque el ágil acá no camina mucho, así que seguro que nunca la hicimos, ¿no? Pero esta versión es la primera vez, está muy buena. Bueno, la producción esta vez no la hicimos acá, la alquilamos en el Municipal de Río. Seguro. Así que... Y así que está, tiene más ticholo, más... Sí, sí, es más colorida. Muy colorida. Más colorida, ahí va. Y ahí, ¿qué hace, María Roderichetto? ¿De qué hace? Ella hace de Suanilda. Ah, Suanilda. No sé qué se te puede ocurrir con ese nombre. No, no, nada, nada. No, no, con el nombre nada. Pero me imagino, ¿qué es Suanilda? ¿Qué es una...? Suanilda es una chica del pueblo, enamorada de un chico que se llama Franz. Te gustan todos a vos también, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Todas las horas te enamorás de uno a vos, ¿eh? Ya te tengo vista vos, chiquita. Es mi trabajo. Sí, es tu trabajo, pero te gustan todos, todos, todos. No, pero esta vez... No, pero la gente te pone un suplete, te enamorás también. Sí, entonces, ¿qué decías, perdón? Estoy en el personaje, ¿qué haces? Sí, 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 en el... No, pero... Que esta vez... Te cuento, pero te cuento. No me deja hablar. No me deja hablar. Sí, no, 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 te escucho, te escucho. Que esta vez es el personaje del chico que se enamora de otra chica, en realidad. No soy yo la que rompo la relación, la que lo engaño... Claro, no soy... No. Seguro, no es usted que anda con tres, cuatro al mismo tiempo, porque sale de una escena y se agarra a otro. Y no me da... Claro. Y esta vez es como que no le da bola. Claro, ahí está. Entonces ella descubre que esa otra chica, que supuestamente le está enamorado, es una muñeca. Y de ahí, bueno, se desata toda la obra. Es un jeropa. Es como un... Yo no lo dije. Yo no lo dije. Es una obra para niños. Es una obra liviana, divertida. Para niños. Para niños. De duración corta. Ágil, incluso para que los padres y los abuelos sepan que puede llevar a los niños. Claro, además la gente está... Pero el hombre que tiene 12, 13 años se va a seguir algo, hija. Imagínese, se calienta con una muñeca. Bueno, claro, y bueno, qué sé yo. Sí, las generaciones de ahora son otras, pero... Sí, sí, claro, claro. Si no, pero ella es igual lo mismo. Las primeras veces, bing, corta. Bueno, vamos entonces. ¿Dónde, dónde? Vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Los 80 años, ¿vale? El contrato. Hablemos del contrato. ¿No es la obra de esta copelia de pervertidos? ¿Cuándo va a tos esta? ¿La de los pervertidos? Esta empieza el 19 de marzo y termina el 1 de abril. Está espectacular. No me la pierdo ni loco esta. Y la otra después. Vamos a ver. Julieta, que son los pervertidos chicos. No, después viene Giselle. Después viene Giselle. Después hay otra obra, viene Giselle, que fue la primera obra que hicimos cuando nosotros tomamos la dirección. Buenísima, Giselle. Aparte, dentro de todo esto. Esa la vi en serio, ¿eh? La vi en serio. Sí, sí, sí. La comentó, la criticó. Julio la criticó. Ahora la vas a ver mucho mejor, así que tendrés que venir a ver. Ah, voy a ir, voy a ir. Para criticar mejor, me imagino. Me imagino. No se acuerda, no va a decir mejoró, mejoró en tal aspecto. Sí, sí, sí. A mí me gusta ver Giselle nomás. Yo la única obra que veo es Giselle. Aparte va a estar Sara Nieto, va a estar haciendo la madre de Giselle. Ah, va a estar en la coreografía. Estoy invitando... Sí, no. Aparte de hacer la coreografía, ella va a pedir que hiciera la madre, ya que son los 80 años del ballet y ella es una de las figuras... Un emblema, sí. Un emblema de acá de Uruguay, de la danza. Y también estoy tratando de invitar a otros bailarines que hagan diferentes personajes en las diferentes obras. Ah, menos bailar o qué. Que tenga que ver con la historia del ballet, decís vos, Nacional del Sodre. Claro, sí, 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 con la historia del ballet Nacional del Sodre. Hoy llamé a Alejandro Godoy, que fue otra figura y es mi representativo también del ballet, para que hiciera el padre de Julieta, en Romeo y Julieta. Va a estar de la Comedia Nacional, Le Bon, haciendo el padre en Romeo y Julieta. Ah, y ya, también Le Bon. Se va a mover un poco, pero es más actoral el personaje en esta producción que hacemos, que también es una megaproducción, Romeo y Julieta, que es un ballet que tienen que ir a ver. Va a cerrar el año, sí. Va a cerrar el año y es un ballet donde siempre a todos los balletómanos les gusta, porque los balletómanos siempre les gusta el drama. Ah, sí. Entonces, más que Romeo y Julieta, un drama, un final de muertes, amor, todo. Si no muere gente, pido que devuelva la plata en la entrada, digo. Por eso, en este tenés que venir, se mueren todos. Se mueren todos, en Giselle, en Slavs. Eso es una de Charles Bronson, ¿no? En el mundo somente. No, sí, a mí me gusta Romeo y Julieta porque mueren mucha gente. Lo que no me gusta es estar de los pervertidos chicos, esta que va a Copelia, eso mucho. Bueno, pero... La salteo, igual bien, bien para la familia, para que le guste la mujer y todo. Esa voy a ver yo, voy a ver yo con la familia, déjela. Y el ánimo que viene, para que no se nos caiga mucho, es la... ¿Qué cosa? Y todo, y porque la temporada que viene se va a caer, porque después de los 80 años, todo, como que él no va a tener golpe, no va a tener pegada, punch, que le dicen ustedes ahora. ¿Por qué no? No, tenemos varias cosas. No, yo tengo programado hasta el fin del 2017. Ah, no, entonces... Todavía no hablamos del contrato nuevo, se me termina fin de año, así que todavía hay que ver si sigo o no. Hay que negociar a usted también. Ah, no, porque... Hay un nuevo gobierno, está Tabaré Vázquez. No, tiene un pello, Tabaré, ¿no? Está difícil, ahí vamos a ver. Claro, me está generando recursos. Todo es cuestión de hablar, todo es cuestión de hablar. Yo hablé de recursos, de números, está María Julia Muñoz, que hoy presenta a los 80 años de Valé del Sobre. Sí, está presente. Sí, sí, guarda que no le dé la plata a los tambores, porque ya muy de los tambores. También hay que apalablarlo un poco ahí. Pero entonces, Johnny... No, igual yo a ella la conozco, nos encontramos una vez en Río Branco, la primera vez que fui a la Laguna Merín, y justo estaba comiendo y ahí se presentó y nos conocimos. Así que yo ya la conozco un poquito ya. Y no va yo arriba de la mesa, nada, porque ya... No, no, no. Esa vez, no. Y Johnny, porque yo lo que pensaba era que capaz, para qué viene, 80 años de El Sobre, este año, no sé qué, todo espectacular, el Valé de El Sobre. Y 80 años que Hernández trajo el Valé acá, impecable, lo introdujo. Excelente. Y más del año que viene, entonces metemos Johnny, para que no caiga, para que... Johnny tiene dos años de elaboración, yo diría en el Éter, ¿no? Meticulosa. Necesita bajar a tierra, ¿no? Johnny, con Johnny tenemos varias cosas, porque hay que definir, que todavía no definimos vestuario, música... Yo le quiero dar una vueltita a la historia, además. Bueno, no, no. Ah, bueno. Johnny, le contamos a la gente que Johnny es joven que quería ser bailarín de Valé, pero no lo dejaban por sus bolas grandes, ¿verdad? Que también conocíos como Johnny de Cuelas Grandes. Pero yo estoy pensando en una cosa más ambiciosa, Julio. Más tipo Boy Who. Estoy pensando, ¿vió Boy Who? Sí, lo vi. ¿Y? Pero... No, tantos años no. Es como que... 12 años me parece como demasiado. Todo lo que te pasó en un año, por favor. Pero sí podemos estar hablando para el 17, 18, 19, tener el tiempo. No, pero me gusta con un botija que va creciendo a lo largo de las temporadas, ¿eh? Ah, como que todas las temporadas. Ah, no, no está mala idea. Cada año hacer un acto. Exactamente. Ah, hay un acto cada año. Un acto cada año. Un nuevo intento de Johnny, cada vez más grande. Podemos hacer un ballet de tres actos, en tres años se hace... No, yo estoy pensando... ¿Cuántos? ¿Cuántos dos actos? Un botija que le va creciendo a él y le van creciendo las bolas. Tiene mucho más efecto, me parece. Está bien. Y tiene un profesor muy exigente, ¿no? Cuando es chiquito ya... Son cosas que se me ocurrieron ideas, ¿no? Muy exigente, lo exige, lo exige, lo exige. Le pega, incluso tipo Wimplash, así, ¿no? Sí, me parece bien. Se me ocurren muchas ideas a mí cuando veo ideas de los demás. Yo, mira, yo justamente hoy te traje... Lo estoy sacando porque, bueno, no lo podés ver, ¿no? Pero te traje algo para que... ¿Qué estás sacando? Justamente, un suspensor. Soco, describílo vos. Un suspensor para sostener las bolas. ¡Oh, qué bueno, viejo! Entonces, yo justamente te dejo para que vayas probando y viendo y sintiendo, para irse y seguir creando los efectos y lo que haces. Hola, Darwin, ¿eh? Sí, sí, no, me voy, me voy con ello. Me acuesto con eso a dormir. ¿Ese era tuyo? Yo acá lo dejo para que se lo entreguen después y que vean. Sí, está gastadito. Está usado, pero está desinfectado. Pero yo creo que es la primera vez que regalás un suspensor. O ya has repartido suspensores por la vida. No, se ha vendido un suspensor. Ah, ¿en serio? No. Así que Darwin va a ser la primera persona que tenga un suspensor regalado. Nosotros hacemos un suspensor que tiene sus dimensiones importantes porque, claro, el protagonista de la obra. Exactamente. Bien, perfecto. Es como que el enano de la vela me regale una punta de porro, es lo mismo. Exacto, es algo muy personal. Es algo muy personal y muy importante en nuestra carrera. Me preocupa con el largo porque María Noelia iba a ser la madre, ¿no? Sí. Si pasa la abuela. Sí, o sea, si me estás hablando, no era la madre. Pero si es como el boyhood de la película, está genial. Decís. La madre va creciendo con el niño. Va creciendo, es como boyhood, es igual. Hay que conseguir. Va a toda la parta. Hay que ver si usted tiene algún botija chico ahí para esclavizar, que pasale un contratito de 10, 12 años. Y la madre lo presiona para que sea bailarín de ballet, porque ella es una bailarina frustrada, la madre. Sí. La madre es que yo soy bailarina, pero es un perro bailando. Ella es usted, María Noelia. Y en vez de tomar la altura, le toma la medida de la bola. Ah, yo soy esa. Exacto. Yo soy la que lo presiona. Usted lo presiona con el profesor y no hace los deberes, Johnny. Y el profesor se agarra una calentura que camina por las paredes, literalmente. Perfecto. Me gustaría que hubiera una coreografía en la que el profesor se calienta con Johnny y de la calentura que tiene que caminar por las paredes. Perfecto. Ustedes ven después cómo hacen eso. Sí, la parte coreográfica, sí. La manejamos. Tenemos que ver después lo que es vestuario y música, que también es muy importante, sobre todo la música. Otro acto. No, ella es el primero. Johnny chiquito, todavía no tiene las bolas grandes. Otro acto. Dos, tres años después, Johnny ya está más crecidito, con las bolas más notorias ahí en las calzas. El profesor no lo aguanta más, lo maltrata, acaba de manera, arranca la obra con Johnny colgado en las patas en un arco de fútbol, pa' tirar. Allí arranca, fuerte imagen, como las patas ahí, como curadas. Pero para Johnny eras vos, yo eso no me acuerdo. No, no, no. Johnny es Julio. No, no. Johnny es un Johnny. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos el profesor? ¿Vos sos el profesor? Bueno, yo dirijo nomás. Se pusieron de acuerdo para... La única que está en escena para ver. ¡Qué presión! Se pusieron de acuerdo, si por si no te diste cuenta, en esclavizar a un niño escolar. ¿Viste? Ay, ya no puedo más. Sí, no, ya me perdí. Y va sola. No, ya no sé. No, pero eran los ochenta años, no podía quedar afuera. Perdón, perdón. Es la última vez. Acá cerramos el contrato y ya no vengo más. Mirá, vos tenés que bailar como un perro, como una madre frustrada, que baila horrible. Y lo tenés que mirar a Johnny todo el tiempo con cara de nadie. Mirá tú vos, Johnny, no te preocupes, es idea tuya. Es un trauma que tenés vos. Es lo que tenés que hacer vos. Es simple, puedo. Ahora, no tranques más. No, dale, seguí hablando. Yo no digo más nada. Y este, bueno, y entonces, tal, le lleva comida a la madre, todo. Y a mí lo que me... Entonces, después ya, como a los dieciséis y siete años, esa es la temporada decimos cuarta. Johnny... Ahí puede aparecer el padre, ¿no? No reconoció y todo como para crear otra... El padre se había ido y volvió. Ah, no había reconocido a su hijo y volvió. Que era un mansilio. Sí, 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 cantante de cumbia y parodista el padre, ¿no? Sí, señor. Sí, bailaba en primera fila de los íngaros el padre. Es ahí donde Johnny un poco también saca esa parte de bailar. Claro. Y este... Y entonces viene, no sé cuánto, está más... Ya está como que ya pasó para la última fila de los íngaros. Ya está como más, 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 ¿no? Más. Y él ya trae la... Arrastrando las bolas. Entonces ahí es el presagio de lo que va a pasarle con el niño. Y ahí, cuando ya le creció... Mucho la bola, ya está con ese problema que no lo agarra en ninguna compañía. Todos no llegan a llevar. Tiene una noviecita. Y ahí viene el... Ahí viene el drama. Porque la noviecita le pide hijos. Y entonces Johnny queda ahí en la intríngulis, en la disyuntiva de... Pero él no puede... O sea, si se queda con la bola... Si tiene hijos, se tiene que quedar con la bola para tener hijos. Como cualquiera lo sabe. Sí. Exacto. Pero bueno, ahí está la duda entre él. Si tener la novia o seguir bailando. Exactamente. Perfecto. Ahí es donde la... Ahí viene el drama de la locura de él, digamos. Sí, sí. La locura está... Porque no... Esa escena en la que él está la novia de un lado y... ¿Entiendes? Y el profesor del otro. Y él va y viene. Va y viene. Eso que está buenísimo ahí. Cuando va, como que va... Lo tiran para un lado y para el otro una fuerza ahí. ¿Sabes qué tipo de colegafía le estoy diciendo o no? Sí, sí, sí. Las típicas... La tenencia. Los típicos tríos que hay dentro del ballet. Clásicos. Eso. Eso, Juan Cristo. Me encanta. De tratar de definir la historia. Pa' un lado, pa' el otro, pa' un lado, pa' el otro. Eso que ahí el autor nos dice como que está yendo pa' un lado, pa' el otro, digamos. Que es lo que pasa. Claro. Es bastante literal. Sí, es una metáfora bastante... Y va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, y ahí viene el final ese que se me ocurrió a mí, pero yo te dejo pensar que se te ocurrió a vos, Julio, que es eso de que él se corta las bolas y la tira a la tribuna. No, pero ¿sabes lo que se me ocurrió ahora teniendo a María? No. Esto es una lluvia. Como ella era la bailarina frustrada, es ella que le corta las bolas para que siga la danza. Está muy bien. Está muy bien. Para que siga la danza porque... Porque fue frustrada ella, entonces ella insiste que él no puede tener novia y tiene que seguir con el profesor. Y ella corta las bolas. Es entre María Noel y la noviecita a la que ella que va y viene. No es entre el profesor. Claro. Exactamente. Es entre la madre y al final, en una, se va demasiado para la madre, se va fuerte por el día y... Pimpa. Corta la bola. Exactamente. Tira la bola a la tribuna. Con esto te retirás, María Noel. Sí, esto es... Y la novia se desploma. Sí, se retira dentro de 20 años porque dura 20 años esta obra. Sí, pero para ser madre puede seguir hasta los 90. Sí, sí, claro. Digamos, en estas obras ya empieza la parte más actoral. Esta obra es lo que me va a dar de comer el resto de mi vida, me parece. Y mismo podés tener hijos, podés embarazarte chiquita, porque podés tener hermanito. Yo ni podés tener hermanito también. No te preocupes. Podés ir embarazándote en el diome. Porque también vos en algún momento te vas a tener que empatatar, me lo imagino. Así que... Qué impresión. Hay forma. Bueno, esto tendría que estar filmado, no puedo más. ¿Qué pasó? Hay veces que se le preguntan a las bailarinas si son tiempos de madre con lo de bailarinas. Eso quiso decir, tal vez coinciden. Sí, sí, sí. Bueno, está, eso, todo eso. Y bueno, en esta obra sí, si va a durar 12 años, más vale que me embarazo en el medio. Ahí está. ¿Sabes con quién? Con la madre. La madre se enamora del podólogo. Ah, hablábamos de eso. Del podólogo de Géonet. ¿Te acordás de todo? Sale fuera de lo que es el ballet, o sea, es lo indirecto, Darwin. Porque es lo que ella, lo que ella, ay, queriendo que te arreglen los pies, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque ella frustraba y tiene toda la soñada podrida, como cualquier bailarín. Así que está. Me parece que está redondita, ¿no? No, perdón. Dijo, a Julio le faltan mil cosas de música, ¿no? Darwin, ustedes, aparte, la delega. Usted hace el guión y delega todo de la música, vestuario. No, pero ya ve que a mí me gusta marcar qué coreografía va en qué ato. Una marca. Sí, sí, no, la parte de la historia está perfecta. Y la parte del profesor que camina por la pared, ella también la marqué, mi hijo. Dos coreografías. Dos coreografías la marqué. Sí, 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 no, no. Y el arranque de la temporada cuatro, con Johnny Amurado a un narco de fútbol. El que estira en el narco de fútbol. El que estira en el narco de fútbol. Y la madre que va y viene con comida. Ya está, ya está, está bueno. Ya tenemos la historia completa, ahora hay que empezar a poner los pasos. ¿Y hay que conseguir el esclavo, chiquito? ¿Cómo es eso? Ah, no, pero eso es fácil, ahora con la Escuela Nacional de Danza. Ahí tenemos varios. ¿A qué teléfono tiene que llamar para anotarse, Julio? Ah, no tengo el teléfono. No, no, ahora lo ponemos después. Pero yo no voy a poner en redes sociales para ser esclavizado a la Escuela Nacional de Danza. Señor, de cinco o seis años, ¿quiere ser esclavizado hasta los veinte? Comuníquense. Ya mal. No toquen nada, señor. No, no, en la escuela empiezan a los ocho. Ah, los ocho. Empiezan a los ocho, pero ya con una carrera profesional. Y estamos intentando a ver si con este gobierno se puede hacer una escuela nacional de danza, donde incluya primaria también, que sea tiempo completo. Bien. Y porque la verdad es que muchos de los problemas que tienen los bailarines es eso, los niños que están corriendo de un lado al otro. Pero bueno, que sepan que empezar es profesional. Podrán hacer la proyectaria en el sistema educativo normal junto con la formación en la danza. Sí, pero todo en el mismo lugar, en el mismo edificio. Exacto, integrado. Tenemos un lugar físico que el Sodre tiene ahora y a la vuelta del auditorio, sobre Avenida Uruguay. Y bueno, la idea era poder hacer un edificar, conseguir el dinero para edificar y hacer la escuela ahí, integrada con primaria y la fundación en la danza, la contemporánea. Capaz que le... Sí, capaz que sí, con la de Richard Rick, capaz. Que le hacemos de Richard Rick también, que hace una escuela para hijos de camioneros. Bueno, pero no juntos, capaz que no juntos. No creo que entremos todos ahí. Todos los camioneritos, chicos. A los ocho años no creo que pueda empezar a manejar ya, digo, ¿no? Sí, sí, sí. A los seis, siete años va a empezar a manejar ya. Sí, sí, señor. Bueno, estos son los proyectos entonces. Bueno, hay que cerrar el contrato este año y todo, porque es un proyecto más a largo plazo. Este año estás. ¿2015? Sí, sí, sí. ¿80 años? Sí, sí, sí. Pero hay que negociar. Hay que sentarse a hablar y, bueno, hay que negociar. Y bueno, es que Tabaré también afloje un poco los chanchos, ¿no? 80 años de balén nacional del Sodre. Señores, lanzan hoy a las cinco de la tarde. Aquí la primera bailarina. Maltratada en el día de hoy. Te pido disculpas, María Noel. No, de ninguna manera. Acá la queremos mucho. Perdón. Somos artistas. No, tenemos que hacer de todo. Por ambos, por este señor que tengo adelante, Julio Boca. Porque si te quieres sacar la reunión, que te saquen. Pero dejarte en la reunión para... No... No pudiste decidir nada. No, y bueno, pero eso es así. Ella está bajo contrato. Claro. Sí, no, pero además... Ahí tiene que ir a la artística. Esto es whiplash. No es boyhood, es whiplash. Chiquita, vos puede que ya el telón la rompés. No te preocupes. El tema es que la trancabas un poco acá. Las que te las robinan en aquel tío. Es que fueron tantas idas y venidas que ya no me acuerdo quién era yo ni quién no era. Ahora con esta propuesta de 20 años ya cambia. Los aplausos son para ellas, pues Julio. Tengo que hacer totalmente. Recuerda que andés rayando la cara, la cara que tenés que ensayar, el gesto que tenés que ensayar. Y dices, oh Johnny, tú no tienes bolas grandes, son ideas tuyas, nadie te las mira. Ese es el gesto actoral que tenés que tener. Lo puedo hacer. Eso y la parte del corte al final. Perfecto. Ah, eso le he visto. Perfecto. Ya lo tengo. Y los aplausos. Eso después hay que ver con qué se corta. ¿Se corta o se arranca? ¿Qué instrumento se usa? No lo tenemos que quemar al aire. ¿A dónde llegamos? No lo tenemos que quemar al aire. Sorpresa. Eso va a ser el llamador. Elemento sorpresivo. Es la dos cara y después ir a los programas de televisión. Son las cosas que te vamos a encargar. Eso es lo que tengo que hacer. Perfecto. Está, está. A toda la experiencia tenemos que ir juntos. Sí, sí, juntos. Juntos, nosotros, cada uno en nuestra casa y va la chiquita que es una cara. Ah, voy yo. Ustedes me dan la letra. Lo que nosotros dan la letra. Vamos a empezar y recibir la yerba, que acá no tenemos, María Noel, así que no vas a llevar nada de acá más que nuestro agradecimiento. Julio Boca, María Noel, gran año en este 80 aniversario. Pero mejor no va a ser el año que viene, cuando arranqué. Y muchas gracias por estar por acá. Y no te olvides de venir a buscar el suspensor. Sí, mirá que acá lo dejo, ¿eh? No sé qué van a hacer acá después. No sé si se llama Julio Boca. Ya lo vi en custodio del suspensor. El sueco es el custodio del suspensor. Pero para sí va. Ah, estoy molinado. Hasta la live. Chao. Gracias a ambos, ¿eh? Nos vamos nosotros también. No, muchas gracias y los vemos. Buen año, es gran año. Vamos a estar por ahí. No toquen nada. No toquen nada. No toquen nada. No toquen nada.